El rey Felipe VI se reunirá la próxima semana con los líderes de los partidos políticos en el Palacio de la Zarzuela para decidir si propone un candidato para ser investido presidente del gobierno español. El rey convocó la última ronda de consultas de la investidura para los días 16 y 17 de septiembre, según un comunicado emitido por la Casa del Rey después de que el jefe del Estado y la presidenta del Congreso, Merichel Batet, se reunieron este jueves en la Zarzuela. Con esas consultas, el monarca quiere constatar si puede proponer un candidato a la investidura que cuente con los apoyos necesarios, o en caso contrario, proceder a la disolución de las cortes que llevará a los españoles de nuevo a elecciones el 10 de noviembre. Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, llamó a Pedro Sánchez para poder alcanzar un acuerdo de coalición con un gobierno a prueba durante un año. Propuesta que Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español han rechazado. Por lo tanto, las rondas a las que ha llamado el rey definirán el futuro político de España.